Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Domestic Nakanoyo y su segunda temporada. Si queréis saber toda la información que hay acerca de este oficial hasta el momento, por favor, quedate a ver este vídeo al completo porque como es la información que de aquí no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello, en efecto, chicos, también tenéis que saber de que en este canal no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos sino que también le dedicamos un tiempo a otros animes cuales son menos conocidos que igualmente os encantaría tener en el canal ya sea, por ejemplo, confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas o simplemente hablando acerca de ellas, por ejemplo, en reseñas. También, chicos, en efecto, cabe mencionar de que aquí vais a tener, obviamente, animes de todos los géneros ya sean géneros obviamente muy apoyados u otros géneros cuales son menos conocidos que igualmente os encantaría tener en el canal. Así que, chicos, en efecto, ya sabéis muy regalos de suscribirse y activar la campanita para que ningún día se os salte ninguna sana noticia de anime. Así que no habéis dicho esto, ahora sí que sí, podemos empezar con el vídeo. En efecto, como bien sabemos, chicos, Domestic Nakanojo es un anime el cual desde que salió, pues la verdad que ha pegado verdaderamente fuerte siendo incluso uno de los animes, pues, más vistos del año. ¿Qué ocurre? Este, incluso con el opening, llegó a triunfar a un nivel tan alto que creo que hace literalmente dos días alcanzó las 100 millones de reproducciones por parte del opening. O sea, una verdadera locura. Por ese mismo motivo, chicos, tengo que deciros de que me habéis pedido un montón de veces de que suba un vídeo acerca de Domestic Nakanojo y su segunda temporada. Por ese motivo, tengo que confirmaros de que he encontrado información la cual os puede parecer muy útil y obviamente siempre muy positiva. Así que, chicos, muy atentos a este vídeo para salir con todas las dudas resueltas junto con la información oficial. Así que, chicos, vamos a empezar ya con este. Resulta que, en efecto, este está basado en mangas, los cuales, pues, finalizó en 2020 con 28 tomos. Si no me equivoco, exactamente ponía 28 tomos. ¿Qué ocurre? En efecto, tiene contenido literalmente para sacarte 400 temporadas, dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Este, básicamente, se estrenó, si no me equivoco, pues, con unos 12 capítulos y, pues, finalizó acerca de 2019. Es decir, en la temporada se estrenó en 2019. En efecto, más o menos, tendríamos que decir de que ha ocupado, con estos 12 capítulos, unos, básicamente, 4 tomos. Por ese mismo motivo, la verdad que de unos 4 tomos, pues, restarle a los 28 restantes que tiene. Por ello, en efecto, puede sacarnos, pues, perfectamente 2 a 3 temporadas. Normal, un anime de estos estilos no suelen sacar más de 3 temporadas. Por lo cual, lo más probable es que de estos 28 tomos termine, obviamente, resumiéndolo bastante hasta, finalmente, pues, sacarnos 2 posibles temporadas más. Porque el 17-0 con 2 temporadas te vas a saltar todo el arco y no va a tener todo el sentido que debe de tener la historia. Así que, por ese mismo motivo, yo creo que con 3 temporadas en total, será, finalmente, como decidió concluir la historia de Domestic Nakanojo. ¿Qué ocurre? En efecto, este, como bien sabemos todos, se estrenó en 2019, que lo hemos nombrado recientemente. Resulta que, de que, chicos, de normal, un anime suele tardar como de 1 a 2 años en sacar. Si vas muy apresurado, debido a que la parte administrativa y la animación cuesta bastante. Una animación de unos 12 capítulos, como bien mencionamos en los anteriores vídeos, suele costar más o menos unos 8 meses. Por ese mismo motivo, suele costar bastante y, sobre todo, si quieres superarte en animación. La animación de Domestic Nakanojo no ha sido nada del otro mundo. La verdad es que ha sido bastante normal. Por ello, no sé si tendrán intenciones de, incluso, querer mejorarla después de ver, pues, el increíble apoyo que tuvo a esta o, simplemente, decidieron hacerlo igual. Si, obviamente, decidieron mejorarlo, pues, esto, obviamente, costaría más su tiempo debido a que tendrías, pues, que cambiar más el diseño y, también, obviamente, el sistema de la animación. Pero, bueno, de no ser así el caso, pues, seguiría tardando lo mismo que la primera temporada. El caso es que este anime, pues, la verdad, es bastante nuevo. Totalmente se estrenó hace muy, muy poco tiempo porque recordemos de que el anime se mueve por años, por lo cual, salir en 2019 es algo muy reciente. Por ese mismo motivo, tengo que deciros de que, en efecto, que no había tenido todavía una nueva temporada, es completamente normal. De normal, chicos, un anime, si va a sacarse una segunda temporada, lo que hacen es confirmártela prácticamente nada más termina, pues, la primera temporada. Porque la anterior ya estaba en producción. Estos, pues, por lo visto, no querían arriesgar o simplemente no les interesaba, actualmente, sacar una segunda temporada y, por ese motivo, no decidieron, pues, empezar a animarla con anterioridad, sabiendo de que esta, igualmente, iba a triunfar muchísimo porque, con las grandes vendas que habrá tenido el manga, sabrán perfectamente, pues, lo que se van a esperar en el anime. El caso es que, chicos, de normal, un anime, cuando finaliza y después, pues, quiere hacer una evaluación para saber si debe de continuar o no, pues, esta pasa por la parte administrativa, la cual no es que sea del todo sencilla para traer. Entonces, ¿qué ocurre? En efecto, esta, pues, si habrá tenido que empezar a animarla después de que haya salido su temporada en 2019, en efecto, tenéis que sumarle como por lo menos de dos a tres años más para que salga la segunda temporada. Pero no os preocupéis, chicos, porque aquí traigo más cosas que os pueda interesar un montón. Resulta, en efecto, de que esta, pues, sacó un one shot en octubre de 2020, el cual, pues, contaba con un solo tomo. Dejémoslo ahí, si no sabéis acerca de lo que es del todo un one shot. Entonces, ¿qué ocurre? En efecto, esta puede ser una ova perfectamente para el anime. Esto quiere decir de que, entonces, desde la primera hasta la segunda temporada, como sabemos de que va a tener que pasar unos cuantos años, lo más probable que haga es sacar ese one shot en forma de ova para, básicamente, complementar un poco el anime y decir en pocas palabras de que, sí, ha pasado un tiempo desde que saqué la primera temporada, pero no te olvides de que aquí nosotros continuamos. Normal, las ovas suelen estarse para esas dos. Es decir, la primera, pues, para complementar algo de la primera temporada o de la anterior temporada y la otra, obviamente, suele ser, pues, para añadir algo más después del anime con intenciones de querer continuarla. Los que malos suelen hacer son los hechis, pero esto, obviamente, para evitar la censura, pero, en estos casos, obviamente, en el resto de animes suele ser, sobre todo, pues, para darle continuidad al anime y mostrar cómo que va a continuar. Porque, de normal, un anime que saca una temporada lo suele dejar ahí y finalizado. También, obviamente, chicos, cabe mencionar un dato súper curioso que tenéis que saber todos acerca tanto de... el sistema de animación, digámoslo ahí. Resulta de que, seguramente, ya muchos sabréis, sobre todo los que estáis mucho tiempo en el canal, de que, de normal, un anime está hecho, prácticamente, para vender, en este caso, los mangas. Entonces, ¿qué ocurre? En efecto, este está usando el método, pues, que suele ser el más utilizado. Es decir, cuando está a punto de finalizar, pues, obviamente, tus tomos, podríamos decirlo así, resulta de que ellos empiezan a sacar temporadas, como, por ejemplo, hizo Kimetsu no Yaiba, que está a punto de finalizar, pues, su manga, y resulta que empezó a sacar las temporadas, no sacó la primera, confirmó una película, y ahora confirma la segunda temporada. Por ese motivo, seguramente, que Domestic Nakanojo vaya con las mismas intenciones, pero, obviamente, más a su ritmo, debido a que, ahora mismo, le rentaría, obviamente, promocionar lo máximo posible sus mangas para aumentar todavía más sus ventas. Ahora que ya están finalizadas, y pueden, incluso, sacarte en el anime el final, para que, así, después, quiera ver toda la historia, cómo se juntaría hasta llegar a ese momento, o si decide sacar un final original, mostrar cuál es el original, o sea, cuál es el verdadero, dejémoslo ahí, dentro del manga. Así que, chicos, en efecto, este, obviamente, va a continuar, no lo dudéis, debido a que tiene suficiente contenido y la fama sobrante, así que, simplemente, hay que darle un poco de tiempo, porque, obviamente, los animes no se hacen del día a la mañana, y, por lo visto, Domestic Nakano, yo no es que haya empezado a realizar su anime en cuando se estaba estrenando el primero. Así que, chicos, seguramente que un máximo de dos años ya tengamos 100%, pues, esta segunda temporada tan esperada, pero, seguramente, como bien he comentado, primero nos suelten una ova, la cual, de normal, las ovas se suelen avisar como mucho con dos meses tan de la acción como máximo. No sé por qué las ovas les hacen la publicidad mínima. De hecho, la de Boku no Hero Academia, el mismo mes que confirmaron que iba a tener ovas, lo sacaron, no pasaron ni tres semanas. Por ese mismo motivo, las ovas, en cualquier momento, podrían venirse, bueno, el agua, en cualquier momento podría venirse. Así que, chicos, en efecto, ya sabéis, si queréis dar más información acerca de Domestic Nakano o de cualquier otro anime, este es vuestro canal ideal, porque aquí tenéis toda la información que os he querido, o sea, que os he podido traer hasta el momento. Así que, espero que tengáis las dudas, obviamente, mucho más resueltas y, sobre todo, pues, que os hagáis una idea de cómo va a venir, porque este está muy obvio de que va a continuar. Simplemente que es muy nuevo y, obviamente, hay que darle un poco más de tiempo. Así que, chicos, muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, ya sabéis, apoyad al canal, suscribiéndoos y activando la campanita para que estéis completamente informados diariamente con los pedazos de vídeos que traemos continuamente. Y, obviamente, también los que vosotros me sugerís en hashtag sugerencias y, también, obviamente, si no, en la comunidad del canal que puse un mensaje, que, de hecho, este vídeo viene de parte vuestra porque me lo habéis pedido un montón vosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.